Radio Arcos, emisora municipal, informativo segunda edición, con Carlos Espinosa. Muy buenas tardes, saludos, estamos a miércoles 6 de octubre, comenzamos este informativo segunda edición, una y media, damos comienzo al boletín informativo de Arcos de la Frontera, y comenzamos hablando del coronavirus, porque la tasa de contagio por coronavirus en Arcos por cada 100.000 habitantes se mantiene en estos momentos en tres puntos, son datos iguales a los de ayer martes, según información remitida por la Junta de Andalucía. En los últimos siete días no se han registrado contagios en Arcos, y en los últimos 14 días tan solo se ha detectado un contagio. Detallar además que desde que se inició la pandemia se han contagiado en el municipio 3.308 personas, y el número de curados ha sido de 3.261. Sigue, por tanto, controlado el número de contagios por coronavirus en el municipio, y hasta el momento no hay nuevos confirmados por COVID-19. El alcalde Isidoro Gambín espera que los datos de contagios sigan siendo bajos durante las próximas semanas, sobre todo tras la vacunación masiva llevada a cabo entre la población arcense durante los últimos meses. Hombre, tener un solo contagio en las últimas dos semanas dice mucho del estado que estamos teniendo en nuestra localidad, en Arcos de la Frontera, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo en este sentido estas cifras. Yo creo que el proceso de vacunación ha sido excelente en nuestra localidad. Desde el ayuntamiento hemos aportado nuestro granito de arena, nuestra colaboración para que la vacunación tuviera el mayor ritmo posible, cediendo el pabellón de deportes y todas las infraestructuras necesarias para que así fuera, y desde el principio se ha vacunado de manera masiva a toda la población mayores de 12 años, ¿no? Eso ha sido muy importante, muy interesante, y bueno, a partir de ahí, pues esperemos que tengamos cierta normalidad, pero sin bajar los brazos y sin bajar la tensión de la circunstancia que todavía tenemos que decir que hemos puesto fin a la quinta ola, pero no al virus porque el virus todavía está por ahí. Palabras del alcalde, está avisó a mañana en el programa de entrevista con el alcalde, valorando, bueno, pues esos buenos datos en cuanto a tasa de contagios por coronavirus en el municipio. La tasa se encuentra en tres puntos, igual que ayer e igual que el lunes, y hasta que no se elimine ese contagio que está registrado por los últimos 14 días, bueno, pues no llegaremos a cero contagios. Vamos a cambiar de asunto porque el alcalde también se ha referido al presupuesto municipal cambiando de asunto, y Isidoro Gambien espera que antes de que finalice este año se apruebe el nuevo presupuesto para que comience a funcionar a partir del día 1 de enero. Gambien de nuevo ha reiterado que hasta que no se ha puesto orden en las cuentas municipales no se ha podido plantear sacar adelante un nuevo presupuesto municipal, nuevas cuentas, que según Gambien contará con un plan de asfaltado, una partida para obras, otra para culminar la piscina cubierta y también una importante partida económica para ayudar a familias del municipio, a aquellas familias más necesitadas. Le escuchamos. Va a haber presupuesto de cara al año que viene, presupuesto muy, muy importante porque ya es hora de que una vez puesto orden económico en este ayuntamiento, un orden económico que era preceptivo antes de hacer presupuesto, que por eso hasta la fecha no hemos podido sacar presupuesto y hemos tenido presupuesto prorrogado, porque había mucha deuda que no estaba contabilizada, que lo hemos explicado por activa y por pasiva. Había que contabilizar los 30 millones de euros que estos señores dejaron de contabilizar en su época y por eso le salían las cuentas. Hemos tenido que meterlos en las cuentas del ayuntamiento. Hemos tenido que contar con ese gasto para sacar los próximos presupuestos. Hemos tenido que pagar muchísimas deudas, deuda millonaria que había que pagar, que se ha pagado y que una vez puesto orden económico en las cuentas anuales del ayuntamiento, ahora por fin estamos en condiciones de poder sacar los presupuestos. Que no es que no hemos querido sacar los presupuestos, es que no se podían sacar los presupuestos hasta que no pusiéramos orden en las cuentas municipales. Hay orden en las cuentas municipales y estamos en condiciones de sacar los presupuestos, presupuestos que van a ser importantísimos para Arco o la Frontera. Vamos a asfaltar, vamos a terminar la piscina cubierta, vamos a hacer obras importantes en nuestra localidad y todo y todo para el beneficio de la ciudadanía, para el bien de Arco. Y fundamentalmente va a ser un presupuesto estrictamente social para ayudar a las personas que más lo necesitan. Yo quiero terminarlo y aprobarlo antes de que termine el año, para que sea ejecutivo el próximo día 1 de enero. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Turno para abordar la actualidad política. Alternativa Independiente ProResistas presentará en la próxima sesión plenaria varias propuestas para el arreglo y mejoras de distintas calles y espacios públicos del municipio. Concretamente, el concejal de Aipro, Lopoldo Pérez, ha lamentado la situación en que se encuentra la calle Alcalá de los Gazules, situada junto al Colegio San Francisco, un vial que, según Pérez, cuenta con una calzada y un acerado en muy mal estado que ha provocado incluso la caída de personas mayores. De ahí que insta el equipo de gobierno que incluya en el nuevo presupuesto municipal la mejora de esta calle. Por otro lado, el concejal de Aipro ha dado la voz alarma tras la aparición de grietas en el exterior de la Casa de los Paletos y, además, ha denunciado el mal estado en que se encuentra la calle situada en la trasera del Paseo de Andalucía. Le escuchamos. La calle Alcalá de los Gazules, una calle que está por la zona del Colegio San Francisco, necesita que se le atienda y necesita que se repare los desperfectos que con el tiempo se han ido produciendo. Hasta el extremo de que ha habido situaciones de caídas de personas mayores por el mal estado de la acera, de la calzada y, la verdad, que es una situación lamentable. Parece ser que va a haber el presupuesto para el año 2022, pues esperemos que esta calle la tengan en cuenta porque, verdaderamente, hace falta que a los vecinos de esta zona también se les atienda. En otro orden de cosas, pues pasamos a la Casa de los Paletos, el extremo del edificio, que hay unas grietas que consideramos preocupantes, que nos hemos puesto en contacto ya con los servicios técnicos del ayuntamiento para que, de alguna manera, vean y estudien qué es lo que pasa en esas grietas y en esas roturas que hay a lo largo de toda la fachada de la Casa de los Paletos. Esperemos que los técnicos municipales se pasen por allí, vean qué es lo que pasa y, de alguna manera, pues estudien cuál es el problema y se actúe lo antes posible. También nos hemos trasladado a la calle que va del paseo al Jardín Botánico, una calle muy transitada también por muchísimos vecinos, tanto los que… el Día del Barato, los vecinos y los ciudadanos que van a Emprendedores, los vecinos de la barriada San José, los niños del Colegio San Miguel, una calle muy transitada, y nos comentan el lamentable estado en el que se encuentra. Aparte de un socavón enorme que hay a la salida del parking por la parte de abajo, que no creemos que sea lo más adecuado que se encuentre en ese sitio. Está claro que la calle es municipal y el ayuntamiento tiene que actuar ahí lo antes posible. También nos comentan, y aquí está la prueba, unas roturas en la estructura del edificio, donde se ven los hierros del forjado, y bueno, ahí entra mucha gente, ahí hay muchos coches y habrá que estudiar qué es lo que pasa aquí, qué peligros potenciales puede haber con estas grietas y, de alguna manera, pues avisamos a nuestro ayuntamiento de estos problemas para que actúe lo antes posible y evite situaciones que después a lo mejor van a ser difíciles de arreglar. Por otro lado, Leopoldo Pérez ha denunciado la dejadez que sufre la barriada de las abiertas tras comprobar la falta de acerado e iluminación, además de problemas en la red de saneamiento. También el concejal de Aepro ha preguntado qué ocurre con la puesta en marcha del depósito de agua construido por la empresa Acualia y qué ocurre con la continuación de mejoras en la zona de la Brevena. También estuvimos en la barriada de las abiertas y bueno, y comprobamos cómo después de más de dos meses que estuvimos en esta barriada y en otras, pues denunciando y advirtiendo a nuestro ayuntamiento de los problemas que tienen los vecinos, bueno, pues lamentablemente decir que no han hecho absolutamente nada de las cositas que se les decían. Una barriada no tiene acerado, le falta iluminación, hay problemas con el saneamiento, son ciudadanos de arco, pero que nadie les echa en cuenta a la hora de atender sus necesidades. En otro orden de cosas, pues vamos a hablar del depósito del agua. Creemos que ya es hora de que el ayuntamiento llame a la puerta de Acualia y diga qué pasa con este depósito. Le pedimos al ayuntamiento celeridad en este tema, que se preocupe por informar a los vecinos de cómo está esto, para tranquilizarlo, para ver que todo va bien o para informarles de los problemas que pueden estar surgiendo. Se dijo que en enero de este año estaría. Bueno, pues estamos ya en octubre. Y por último vamos a hablar de la verbena. Las máquinas se han retirado, pero hace ya meses que eso sigue en el mismo estado en el que se encontraba. ¿Qué pasa con la comisión de seguimiento que se formó, que se anunció a pombo y platillo por el alcalde? ¿Y dónde está? ¿Se ha reunido, nos ha reunido? ¿Por dónde? ¿Qué fase toca ahora? ¿Dónde está el dinero de las distintas administraciones? En definitiva, nosotros vamos a llevar a pleno todas estas cosas y vamos a, por lo menos, a intentar debatirlas en el orden del día y a ver qué es lo que nos cuenta el señor alcalde. La verdad es que también nos desilusionamos cuando llevamos cosas a los plenos, las ponen en el último lugar. Nunca da tiempo a terminar el pleno porque si llevan 30 puntos es complicado que se termine y entonces todas estas cosas se quedan en el cajón. Pero lo que sí pedimos es que si no se ha podido terminar el orden del día, que son todos puntos importantes o que bien lleva el equipo de gobierno o que bien lleva la oposición, bueno, pues si llegan las 12 y se tiene que levantar la sesión, al día siguiente o al otro se convoca una sesión extraordinaria, se terminan los puntos del orden del día y ya está, porque para eso estamos, estamos para trabajar por Arcos. Toda la actualidad de Arcos ahora en tu radio. Radio Arcos, la información más cercana. Un equipo de la ITV Móvil de Ciclomotores se desplaza de nuevo este mes de octubre hasta Arcos y concretamente van a estar los días 14, 19 y 26 en horario de mañana en el campo de fútbol Antonio Camacho para inspeccionar aquellos ciclomotores que estén obligados a pasar la correspondiente revisión. Debe de solicitar cita previa, lo tiene que hacer a través de youtubecita.com La delegación de cultura dentro de las actividades previstas para este mes de octubre ha organizado para mañana jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Olivares Veas la conferencia titulada Coplas frente al fascismo, el carnaval como metáfora de libertad. Va a correr a cargo del doctor en historia Santiago Moreno, el cual nos hallaba de esta forma cuál va a ser el contenido de esta conferencia. He intentado con esta conferencia o voy a intentar con esta conferencia y con su título llamar la atención del espectador, del oyente, de todo aquel que quiera venir, porque se basa en lo que fue mi tesis doctoral que trataba sobre la represión a la gente del carnaval a partir del golpe de Estado del 1936, la posterior guerra civil y los primeros compases de la dictadura franquista. Entonces voy a intentar dar un repaso, más que por la represión en sí, por lo que fueron los carnavales de la Segunda República y de tenerme, por supuesto, en coplas, en músicas que han quedado relegadas por desgracia al olvido y que son parte de nuestro patrimonio y que fueron completamente punta de lanza de las libertades en lo que fue la primera parte de la década de los años 30 en España. El carnaval que se vive en la calle debió ser muy similar al de aquel entonces con el carnaval que se vive en la calle hoy día, que es un carnaval, bueno, pues bastante o prácticamente libre, ¿no? Por un lado, bien es verdad que los carnavales se organizan desde las casas constitoriales, desde los ayuntamientos, pero bien es verdad que hay otro carnaval de agrupaciones callejeras que es totalmente espontáneo. En ese sentido, se parece mucho, ¿no? Se parece mucho en los carnavales de antes de la Guerra Civil a los de ahora. La diferencia, pues la diferencia es que vivimos totalmente volcados ante un concurso que el del gran teatro falla, como bien sabéis, es el que lo absorbe todo. Y si bien es verdad que hay otra similitud, que en aquel entonces, antes de la guerra, ya existía un concurso municipal, agrupaciones carnavalescas, no era tan absorbente como lo es hoy. La conferencia se basa en el carnaval en Cádiz, ¿no? Pero yo voy a intentar dar alguna pincelada de otros carnavales de aquella época de la provincia, de distintos municipios, porque no hay que olvidar que el carnaval justo antes de la Guerra Civil pues se celebraba en toda ciudad o pueblo, que se apreciara. Lo que pasa es que, bueno, que a partir de la prohibición de 1937, pues prácticamente la mayoría de estos carnavales se perdieron, por desgracia. Pero bueno, vamos a dar una, como decía, una breve pincelada y espero que os guste. El aforo es libre, la entrada gratuita, y bueno, a todos los que os apetezcan, pues allí nos veremos. En materia cultural, desde ayer también, que este viernes, a partir de las ocho y media de la tarde, la Capilla de la Misericordia acoge la presentación del número 34 y 35 de la revista poética Piedra del Molino. Por tanto, dos citas. Este jueves, en el teatro, con la conferencia Coplas frente al fascismo, el carnaval como metáfora de libertad, recordamos, jueves a las ocho y el viernes, en la Capilla de la Misericordia, ocho y media, presentación de la revista Piedra del Molino. Le hablamos ahora de una peregrinación a Granada. Parroquias de San Francisco y Gédula son las que organizan y detallar que, pues será el domingo 24 de octubre. La salida de Gédula será a las seis y media de la mañana. En la Junta de los Ríos tendrá lugar a las seis y cuarenta y cinco y desde la Salle de Quinarcos a las siete de la mañana. El precio de adultos, 22 euros, niños menores de 10 años, 20 euros y la comida será libre. Se pueden llevar sillas y mesas para almorzar en el parque. Para apuntarse, bueno, pues hay que acudir a San Francisco en horario de despacho o en Gédula llamar a Ani Sacristía. Recordamos que es una peregrinación a Granada organizada por las parroquias de San Francisco y Gédula para, en este caso, ir hasta Fray Lopoldo de Alpandeire, San Juan de Dios, Centro de Granada, Capilla Real y Las Agustinas. Cambiamos de tema en este miércoles 6 de octubre, cuarenta y seis minutos sobre la una de la tarde y en esta ocasión le hablamos de otro asunto porque la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, tiene abierta en la provincia de Cádiz una completa oferta de estudios oficiales. La oferta educativa para este nuevo curso es bastante amplia, según destacaba Paloma Bueno, es coordinadora de Difusión y Relaciones Institucionales de la UNED en Cádiz. Concretamente, la oferta educativa incluye 28 grados, 79 másteres, cursos de doctorado, ofertas de idiomas, pruebas para el acceso a la universidad, cursos de verano y, como novedad, se han puesto en marcha los estudios denominados micromásteres. Paloma Bueno, así lo dedo ya. La oferta educativa es bastante amplia de la UNED. Tiene 28 grados, tiene 11 grados combinados, 79 másteres, aparte cursos de doctorado. Se ha lanzado ahora una cosa que son los microtítulos o micromásteres también, podemos llamar. Tiene oferta de idiomas a través del CUIT y después, bueno, pues tiene cursos de verano, extensión universitaria, formación permanente y, muy importante, el acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. El acceso a la universidad, pues permite, cursando dos o tres asignaturas, que básicamente son matemática, lengua, comentarios de texto, acceder a estas personas, que son ya mayores de 25, de 45, directamente a la universidad. Y ahora, la nueva oferta, esta que comentamos, son unos microgrados que, en concreto, se ofrecen ahora mismo 10 microgrados. El año pasado se estrenaron, que se estrenó con dos. Uno era de Historia de España y el otro era de Lengua y Literatura Inglesa. Y ahora, para este curso, pues se han ofertado otros ocho, que cursan, vamos, son sobre estudios de la antigüedad, estudios medievales, antropología prehistórica y temas así más nuevos, como pueden ser desarrollo sostenible, estrategias de cambio climático, en fin, una oferta bastante amplia. Estos microtítulos, lo que te permite es obtener un título que te permite después compatibilizarlo con el grado. Es decir, te puedes como especializar un poco en determinado tema y si quieres seguir estudiando esos créditos, que son 45 créditos, se te van a contar a la hora de que quieras seguir estudiando ese grado. Es como una introducción, ¿vale? Una introducción al grado, porque a lo mejor hay personas que ya tienen su carrera y los que quieren especializarse en concreto en algo o hay otras que quieren iniciarse en los estudios y no están seguros de abarcar un grado de varios años, sino que prefieren sacar un título en menos tiempo. Entonces, esto de los microtítulos, la verdad es que está funcionando bastante bien. Para hacer la matrícula, a través de la página web de la UNED, ¿vale? que es www.unes.es barra ca-cari, ¿vale? También directamente www.unes.es. Esas son los dos enlaces que se pueden seguir. El que lo quiera hacer presencial, de forma presencial, lo puede hacer también. Y allí en el centro asociado de la UNED en Cádiz va a tener la posibilidad de hacerlo presencialmente, porque está abierta la secretaría, está abierta la consejería y allí va a recibir la atención que necesite. Antes de conocer la actualidad deportiva, anunciar dos asuntos. La hermandad del Rocío de Arcos celebra cabildo de apertura de cursos. Será este jueves en la Casa Hermandad a las 10 de la noche en primera convocatoria y 10 y media en segunda convocatoria. Y entre los puntos, pues se va a tratar, se va a exponer el presupuesto y la programación de actividades para el curso 2021-2022. Eso por un lado. Y por otro, detallar que este viernes, desde este viernes y hasta el martes 12 de octubre, se celebra en Arcos el fin de semana del turismo, desde el día 8 al día 12. Hay actividades variadas. Se va a entregar el premio José Antonio Roldán Caro. Habrá rutas culturales y monumentales, rutas de senderismo, visitas al castillo, actividades en el lago. Todas estas actividades, si quiere participar en alguna de ellas, tan solo tiene que llamar al 95670-2264. Es el teléfono de la Delegación Municipal de Turismo. Ahora sí, vamos con la actualidad deportiva que nos la trae un día más nuestro compañero Antonio Barea. Antonio, adelante. Buenas tardes, compañeros. Tiempo del avance de la información deportiva aquí en nuestro informativo. Hablamos de los chicos Darío Guerrero y José Luis Aguilar, los dos palistas del Callas Polo Arcense que se encuentran Italia en Catania preparándose para el inicio del campeonato de Europa Sub-21 de nuestra selección. Han sido convocados, ya le hemos estado contando nuestros avances en el tiempo dedicado al deporte, pues todas las novedades que ayer vino pues un fuerte tornado que arrasó Sicilia y obligó a retrasar un día este campeonato europeo del Callas Polo. Se tenía previsto haber comenzado hoy a la una de la tarde pero se ha propuesto para mañana. Mañana creo que serán los mismos horarios donde debute el equipo de nuestra selección, la selección española Sub-21 donde está Darío Guerrero y José Luis Aguilar. Estos dos palistas, un partido que va a ser frente a Bélgica y que arbitrará Mars Toman y David Bergantil. Esperemos de que se hayan solucionado todos esos problemas que dejó el tornado, mucho trabajo, hemos visto vídeo, foto, todo derrumbado, todo ese trabajo que previo se había hecho. Un campeonato que está teniendo mala suerte este campeonato europeo porque en un principio se iba a celebrar en España, en Castellón, en Burriana, pero motivado por los contagios del coronavirus, se desistió en la organización y ha pasado a Italia y fíjese, un día antes de comenzar el campeonato, el tornado la que ha aliado. pues esperemos que poco a poco vaya cogiendo esa normalidad. Ya mañana pues se van a desplazar hasta allí, hasta Catania en Italia, los padres familiares de estos dos chicos estarán allí apoyando y dándole toda la energía para que haga un buen trabajo. Nosotros seguiremos toda esa información para traérselo a nuestros oyentes. Hoy en nuestro tiempo dedicado al deporte hablamos con dos protagonistas, por una parte el presidente del equipo de baloncesto Antonio Veraz que nos va a informar de cómo va a ser el inicio del baloncesto los dos equipos senior arranca ya este sábado el masculino que recibe aquí en Arcos en el pabellón al DKV Jerez a las 7 de la tarde y el femenino se desplaza a la línea el domingo 12 de la mañana antes se jugará el junior masculino de la escuela deportiva Arcos Algecira sábado 11 y media. Ya el pabellón vuelve entre comillas y a su normalidad porque ha sido un centro de vacunación durante los últimos meses ya vuelve más a la normalidad ya están entrenando los equipos y ya se van a jugar estos dos partidos allí en nuestras instalaciones pues Antonio le pondrá al corriente de todo como también vamos a hablar con Diego González es el entrador del club deportivo Gédula que ha cogido el liderato está ahora mismo en la primer puesto de la tabla clasificatoria de la primera división andaluza tras empatar dos a dos frente al San Bernardo este pasado domingo en Gédula bueno pues ayer ayer tarde noche una vez terminado el entrenamiento que tenía el Gédula pues su entrenador Diego estaba indignado porque no se podía entrenar motivado por los apagones de luces que se habían producido por lo visto hará falta potencia en esas instalaciones estaban hablando de todo el complejo deportivo de Gédula pues se fue la luz en todo se fue tres cuatro veces hasta que desistieron ya para irse y dejarlo para otro día hoy descansa bueno pues en nuestra conversación semanal pues uno de los temas sin lugar a duda ha sido este que ocurrió en el día de ayer en esas instalaciones deportivas de Gédula así nos lo cuenta Diego González pues la verdad que llevamos desde que empezamos la pretemporada ya había problemas con la luz pero mira se iban haciendo los entrenamientos y no pasaba nada lo que han pasado algún día puntual se iba y volvía rápido pero ya cuando llegamos empezamos el entrenamiento y al rato se fue la luz tuvimos que parar tuvimos que esperar que llegara llegó empezamos otra vez a hacer las tareas a nada de tiempo otra vez y como te digo vamos entrenamos 40 minutos y ya empezamos para hacer la última tarea íbamos a terminar y se fue otra vez y ya decidí que no fuéramos porque ya eso nos sacó de quicio y la verdad que el agua que es que no sé llevan más de un mes los periquitos ahí que no que no riegan que no puede regar campo porque no funciona no tienen fuerza y estamos entrenando ahí con el campo seco y imagínate para los jugadores como es entrenar en un set artificial aparte de que está malo pues imagínate estando seco y así vamos no lo hemos podido regar ni los dos partidos de casa habíamos tenido y no sé esperemos que la solución llegue pronto porque la verdad que era bastante coraje claro y me imagino que ayer con esos varios cortes ya se cabrearon usted dice vámonos a ver si otro día tenemos más suerte y se le ha dado esa reclamación esa denuncia al responsable Diego por lo que tengo entendido por lo que tengo entendido me han llegado a decir que creo que esta semana se soluciona supuestamente vamos esperemos que sea así porque ya he escuchado más de una vez que la cosa se va a solucionar pero todavía no lo he visto esperemos que esta semana sea y se solucione todo porque entrenar con el campo seco sin poder regar para los jugadores la verdad que les da coraje entren así porque la verdad que es molesto como se tiren al suelo o algo se queman porque el campo seco no vea como es pues esperemos pronto una solución y terminamos diciendo en nuestro avance de que hoy España juega España fútbol absoluta juega también un campeonato europeo donde hay cuatro selecciones que van a participar hoy la primera semifinal Italia España a las 20.45 horas en Milán pues nada suerte y esperemos que está en esa gran final compañero este es nuestro avance de la información deportiva adelante con otras noticias Servicios Informativos Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes sin grandes cambios en la provincia de Cádiz seguimos con sol y calor con temperaturas en ascenso en general destacamos valores de 32 grados por ejemplo en Arcos de la Frontera 30 en Jerez en De la Frontera 28 en Cádiz en Rota 24 en Algeciras los cielos poco nubosos o despejados el viento soplando de Levante con mayor intensidad en el estrecho y de cara a mañana cielos casi despejados otra vez salvo nubes bajas y brumas matinales en el área del estrecho sin descartar alguna precipitación débil y temperaturas mínimas al alza y máximas con pocos cambios es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Servicios Informativos Radio Arcos Emisora Municipal 107.8 Como cada día finalizamos el informativo repasando o mejor dicho conociendo la farmacia de Guardia hoy es miércoles 6 de octubre está de Guardia en Arcos licenciada Esperanza Macarena Molina situada en la calle Peña Picada número 2 saludos buena tarde y hasta la próxima cita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!